Faltan los comprobantes del banco, vos pagaste? No hagas un lío Rafael, por favor, no se falta Mañana temprano, prometémelo Este es el cine que viene En el programa de hoy, el retorno de Lita Stantic La productora más prolífica y prestigiosa del cine argentino Con una historia muy de nuestro tiempo La empleada de una oficina frente a la diatriba De tomar un dinero con el que debería haber realizado los pagos de la empresa Había plata, Pablo Déjame pasar, te dije Un niño es víctima de un atentado en el que muere su madre El trágico momento marcará su vida para siempre Un astronauta frente a un doble desafío Recuperar a su padre y descubrir en los confines de la galaxia Un secreto que pondrá en vilo a toda la humanidad Una para adeptos de las religiones electrónicas Llega al cine la biografía autorizada del brasilero fundador de la poderosa y multimillonaria Iglesia Universal Otra historia brasileña, un documental que narra la lucha de los movimientos estudiantiles por el sistema público de educación Movimiento estudiantil Una película que recupera las creencias de los habitantes de La Puna Los miembros de una familia frente a la duda de creer o no creer ¿Cuándo has ido? Al menos no sufrió Necesito que me digas dónde está la plata ¿Qué plata? Señoras y señores, apaguen el celular, preparen el balde de pochoclos Este es el cine que viene No es la primera vez que lo pasa 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 No es la primera vez que lo pasa